hola muy buenos días muy buenas tardes espero que estéis muy bien hoy venimos con un nuevo juego un simulador llamado democracy 3 os explico antes de empezar en qué consiste y por qué yo lo estoy probando hace unos 5 o 6 años en la época que seguía estudiando y la verdad que a nivel económico político a nivel de estructura como funciona el estado como funcionan las ideas y ciertas cosas yo creo que sí permite una visión un aprendizaje a la mayoría que creo que es muy bien para la cultura general y el sentido que nos pone al mando de un país como presidente entonces tenemos el mandato tenemos nuestro consejo de gobierno y pues según la mentalidad que tengamos más de derecha más de izquierda más del centro extremista o lo que sea pues tenemos que llegar a buen puerto nuestra población nuestra nuestros ciudadanos entonces pues me ha parecido bastante interesante sí que a lo mejor no es visualmente tan entretenido vale es un rollo pero la verdad que es un juego que a mí sí me ha gustado y me parece que es algo tan bien que puede aportar por el futuro y aprendizaje bueno sin más dilaciones vamos a terminar la partida aquí tenemos diferentes países se pueden venir mods vale tenemos reino unido tenemos francia alemania estados unidos canadá australia y españa aquí nos dice que tenemos una población de unos 47 millones en las especialidades son de 82 años 33 la religión principal de la católica esto no sé por qué lo ponen gbp que no sé si realmente eran dólares o eran libras no hay muy bien esta parte pero si era la renta per cápita la capital madrid y una tasa de obesidad baja a mi entender ¿no? vale cierto de state team juan carlos primero esto no está muy actualizado pero bueno allá vamos ¿cuánto suele durar? venga duración mandato 5 años el partido nuestro se va a llamar vale para no entrar en temas políticos y no a la venicia de su señoría pues no nos vamos a llamar ni por el mismo que si no un pepe ni cirodanos ni nada nos vamos a llamar los demócratas y la oposición se va a llamar se va a llamar Bien, eso es muy difícil. Es difícil, ¿no? De independencia. El partido de la independencia. Límite de mandatos. En dos mandatos. Terremotos, huracanes, votación solidaria, no. Monarquía, sí. Dificultad, socialismo... Vamos a ver eso. Tener en cuenta que puede pasar casi cualquier cosa, ¿eh? Se nos puede hacer una moción de censura, se nos puede revelar la gente. O sea, hay que hacerlo todo pensando muy bien en cada movimiento, ¿no? Y vamos a ver qué tipo de política vamos a coger. Si es una más de derecha o una más de izquierda. Le damos. Bienvenido a Democracia 3. Bueno, saltamos el tutorial. Creo que me acuerdo cómo se jugaba. Y esto es lo que decía yo que es un lío, ¿no? Todo esto. Pues mira, aquí arriba vemos la parte de transportes, ley y orden, servicios públicos, los impuestos, la economía. Perdón, ¿qué era esto? Welfare como ayudas estatales. Y todo lo que sea como política exterior. Metere aquí Cataluña, País Vasco y todo el... Todos los problemas que España tiene, ¿no? Digamos que los problemas que identificamos son... La justicia comunitaria y los guetos. Eh... El abuso del alcohol. Comportamiento antisocial. Epidemia de asma. Y la obesidad, ¿no? Por este lado. Aquí algún problema con... La contaminación. Y... Economía no competitiva. Vale. Tenemos estos ingresos, estos gastos. Este es nuestro... Como... El nivel de capital político. Estos son en billones de euros. Y tenemos esta deuda. Vale. Vamos a empezar pasito a pasito, ¿vale? Subsidio para carriles. Vamos a ver. Pensamos un poco. Me interesaría que haya mucho más transporte público. Menos uso de coches. Así evitamos la cons... O sea, sí. Tenemos como... Digamos. Más ayuda para la gente menos adinerada. Que puedan usar transporte público. Y se puedan transportar. Le tengan un costo más barato. Y a la vez. Pues podamos disminuir la contaminación, ¿no? Creo que va a llevar a... A buen puerto estos cambios. Vale. Subsidio para carriles. Esto se refiere en cuanto al sistema ferroviario. Hasta ahora, sí que es... Estamos impulsando y estamos pagando bastante, ¿no? Que estamos impulsando los trenes. Aquí, ¿quién va a estar más contento? ¿Quién va a estar menos contento? ¿Y el desempleo? ¿Algo más? ¿Algo? ¿Va a crecer el desempleo? ¿O es disminuir? No sé. Vale. Va a crecer el desempleo. Los motoristas no van a estar muy contentos. Pero uso de las vías. Vale. Aplicamos los cambios. Estoy de acuerdo con viajar en tren. Vale. Autobuses escolares subvencionados. Vamos a subvencionar los autobuses para que los estudiantes no tengan tantos trenes. Autopistas de peajes. Vamos a elevarlas bastante. Vale. No podemos elevar. Mira. Por ejemplo. ¿Ves? Necesitamos cierto poder para hacer ciertas cosas. Entonces aquí no podemos hacer nada. Vale. Aquí tampoco porque necesitamos cierto poder. Nos queda poco poder. Reacción. Entonces vamos a ver si podemos a... De momento estamos ingresando bastante. Las funciones estatales. Estos temas todavía no los voy a tocar mucho. ¿Ves? Requerimos un alto poder. Vamos a ir por allí. ¿Esto qué es? La inteligencia. ¿Qué dices? La inteligencia. Vale. Menos libertad. Menos delito. Más patria. Si. Quiero un servicio de inteligencia. Muy bueno. Vale. Vamos a next. Volvemos. Vale. Vamos a ver cómo ha afectado. La salud está mal. Delito está mal. Educación. Pobreza. Prohibir los anuncios de alcohol. Vamos a ver cómo ha afectado. Permitir prohibición. Perfecto. No queremos. El tema del alcohol. Vamos a hacer... Vale. Queremos algo de poder. Vamos a ver si podemos poner... Aquí. Subimos el impuesto del alcohol. Vale. No. Esto es la edad. Disculpen. Bien. Eh... ¿Dónde están los impuestos? Aquí están los impuestos. Deberíamos crear como un impuesto. ¿No? Por lo que vemos. Eh... Opciones. Vale. Vale. Hemos pasado al siguiente. Para seguir acumulando un poco. De dinero. Logros. Implementar. Vale. Aquí sí me interesa. Implementar. Impuesto. Vamos a poner un impuesto al alcohol. ¿No? Y... Esto es sobre... La comida basura. También nos interesa. Implementar. Así bajamos la obesidad. Vale. Sobre el bienestar. Vale. Una prevención sobre el alcohol. Vale. Vamos a implementar bastante políticas. Los autos híbridos. Los automóviles híbridos. Si los vamos a impulsar. España tiene que estar al frente. De cualquier innovación de este tipo. Vale. Ley y orden. Canal de protección de testigos. Transporte. Teletrabajo. Dada la situación del COVID y todo lo que hemos vivido durante el 2020. Creo que nos interesa bastante aplicar una protección. Hemos visto que todos son cambios positivos. Ciclismo. También. Así que vamos a hacer súper eco en este aspecto. Y a ver que podemos seleccionar las bicicletas. También. Vamos a seleccionar las bicicletas. Silencio energías limpias. También. Vamos a seleccionar las bicicletas. Trabajar con la comunidad. En lugar de trabajar. De tratar de controlarlo. Vale. La policía comunitaria. Fomenta a la policía. Para entender mejor las necesidades del comunidad local. Especialmente en las zonas de minoría. Técnicas. Los críticos lo ven como una costosa pérdida de dinero. Creo que podría emplearse con métodos más directos para reducir la delito. Vale. Sí. Me parece algo que podemos implementar. Porque sí. El comportamiento antisocial disminuido. Y el abuso de alcohol también. Vale. Hemos implementado bastantes cambios. Vale. Ley de protección de deuda. Agencias de cobro de deudas han estado en las noticias de los métodos agresivos que utilizan para extraer el pago de las personas. Vale. Vamos a limitar las agencias. Vamos a proteger al pueblo. Vale. Vale. Sí que los impuestos son mejor. Cuando tenemos más ingresos. Pero sí que debemos encontrar un poco cuando tenemos impuestos. ¿No? Impuesto de saciedad. Vale. No. Impuesto a la circulación. Uso de coche que disminuya todo lo posible. Vale. El uso de coche que disminuye. El uso de coche que disminuye. Vale. Los coches híbridos. Impuesto sobre la renta. O sea, a lo mejor esto lo vamos a bajar. Pero de momento no tenemos. Impuesto sobre la propiedad. No. Impuesto sobre la comida basura. Me parece bien. Impuesto sobre el petróleo. Vale. No. Impuesto sobre sucesión. Vale. Por ahí nada. Financiación a la ciencia. Sí. Me parece que la ciencia hay que apoyarla a lo máximo posible. Y bueno. Como hemos visto aquí. Pues no podemos hacer muchas más acciones. Vamos. Miren. En cuanto tenemos un superávit. Next. Vale. Tenemos que. Escándalo de inmigración. Vale. Si no lo tengo. Inmigración. Vale. Cronóstico económico. Crece la salud. El PIB. Baja el desempleo. Baja el delito. Lo estamos haciendo bien a mi parecer. Ok. Eh. No me acuerdo muy bien. Donde estaba. Me parece muy bien. Pero no me acuerdo muy bien. Aquí creo. Sí. Aquí tenemos el gabinete. ¿No? O sea. Y lo que manda cada uno de los ministros. Bueno. Creo que de momento está bien lo que tenemos. No hay que hacer como modo una. Cambio. Vale. Lo de las armas. Prohibidas. Genial. Previsiónación por raza. Vale. Primero al final. El desempleo. Pase suelte. Al máximo. No me parece bien. Discriminar a nadie. Asistencia legal. Al máximo. Los símbolos franquistas. Neutral. Destruirlos o globalificarlos. Me parece que esto que no hay que tocarlo. Porque. Biométrico. Generalizado. Poder ese elemento de ese sín contra el terrorismo. Biométrico, altamente armados Biométricos, pero no puedo hacer ese cambio todavía Vale, esto qué es, los narcóticos, prohibido Servicios de inteligencia, bien Policía armada Vale, oficiales armados Los prisioneros La forza policial Vale, apoyamos a la policía Y ahí el alcohol, permitía los 16, no hay un 3, cervezas suaves, 4,5,5 Tal cual no está Vamos a hacer un cambio tan drástico Vale, sobre la tauroma Legal Ilegal Yo creo que esto tampoco lo vamos a tocar de momento Tampoco Vamos a continuar Embajador de la ONU Vamos a ver Qué más temas Aquí Ese de trabajo Vale El tabaco De momento De momento no vamos a hacer cambios tan drásticos Plebe el aborto Qué difícil Prohibidas Prohibidas Baja amenaza Circunstancias Me parece esto que no hay que tocar Escuelas estatales Vamos a ayudar Vamos a ayudar a lo máximo Y vamos a ayudar con portátiles a los alumnos Vale Vale Becas para la universidad Al máximo Vamos a ser muy generosos Para tener una población muy preparada para el futuro Vale Comportamiento antisocial llega a su fin Hemos hecho algo bueno En cuanto al escrutinio Digamos que un 74% de la gente me apoyaría Un escándalo real Un destrejado miembro de la familia real Ha hecho lamentablemente un comentario Por ese considerador racista Si se toma fuera de contexto El contrario fue escuchado por los fotógrafos de presa Y destacamos solo un escándalo Un rosa relacionante Ante este hecho Apoya la monaca criticar Es probable que Es probable que Daría un gran participante Con el serio Antipatos Se separa el registro Y claramente no representa Lo que dice todo que la familia real Lo vamos a apoyar Vale Y veremos ahora que podemos hacer A ver Con el caso de Gibraltar Lo tomamos a la fuerza No Esto me parece horrible Las opciones que necesitan Tomarlo a la fuerza o dejarlo Pero creo que es esto ¿Opresión? Segunda clase de ciudadanos Me parece horrible Deberíamos llegar a un mejor acuerdo A que era inmigración Rescatarlos Darles a ciudadanos Inmediatamente ciudadanos Hay que ayudar A los demás La falta de vivienda ha llegado a su fin Y la justicia comunitaria ha llegado a su fin Y la justicia comunitaria ha llegado a su fin Campaña publicitaria Turismo Vamos a implementar que venga el turismo a España Servicio diplomático Si vamos a tener un servicio internacional Excelente En cuanto al bienestar Cupones para alimentos Cupones para alimentos Por supuesto Vamos a acabar con la pobreza Vale Energías limpias Legislación laboral Esto va a ser muy difícil Nos metemos en estos marrones Vale Vamos a ver que podemos promulgar por aquí Economía Si La ley de prevención de riesgos laborales Hay que estar A tope Hay que proteger a los ciudadanos Una campaña de alimentos saludables Por supuesto Y tenemos un montón de ingresos Y muy poco gastos Vale Vale Y también Vamos a aplicar Mantener La contaminación Vamos a eliminar la contaminación Pocas opciones nos quedan por hacer en este tema Vale Avanzamos A ver Que decisión Oportunidad Perforación Petrolita El delito ha bajado La pobreza ha bajado La educación Si vive ahí La salud ha salido El trip Y el desempleo Salgan nada Vale Vale Tenemos que ver Como hacemos con el desempleo Vale Recordemos que Permitir la perpetuación De venir a romper Refugio Un impacto negativo al ambiente Pero Tenemos petróleo Lo siento Lo siento Pero voy a permitir Esta Este hecho Lo voy a permitir Vale La monarquía Vale Vamos a bajar Y volver La monarquía Vamos a ayudar De la prestación Por incapacidad Vale Subsidio Por desempleo No podemos hacer mucho Ahora mismo En situación en la que nos encontramos No podemos hacer mucho Pero si vamos a poner un departamento de antifraude Next Un 88% de las encuestas Oye yo creo que en España nunca ha habido tanta gente a favor de un solo partido Ley de agricultura industrial Establecer normas más estrictas Dejar sin cambio Bienestar de los animales en las granjas Normas más estrictas Vale A ver que cambios podemos seleccionar por aquí ¿Dónde están los impuestos? Sobre la renta Vale Vamos a ver que leyes nuevas podemos incluir Servicios públicos Comida escolar gratuita Por supuesto Semana contra la defensa Por supuesto Justicia social Formación Por supuesto Esto resulta fácil ¿eh? Congreso político para la juventud También Que la juventud sepa de que va la política en el país La contaminación ha llegado a su fin Y descubrimientos científicos El desempleo está bajando La pobreza está bajando La salud está incrementando Osea Lo estamos llevando Genial ¿eh? Vale A ver un segundo Vale Tenemos muchísimos más ingresos Estamos acabando con la deuda Transporte Transporte Subvención para los autobuses Por supuesto Líneas de autobuses Cuantas más líneas mejor Amor Amor Emprenda Consejo de comer Perfecto Para tener mejores relaciones internacionales Logros de ser Utopía libre de cría Perfecto Delito ha bajado muchísimo Límites de velocidad Límites de velocidad Grupo de presión De un autobuses Importante Ha presionado al gobierno Para obtener los límites de velocidad En nuestras carreras principales Planeadas Estos límites de velocidad Se establecen hace muchos años Las dos velocidad del coche Y el rendimiento del frenado Se han mejorado desde entonces Vale Elevar los límites de velocidad Entonces elevamos Pero espero que sea para el bien de todos Vale Prestación por hijo Vamos a pagar muy bien A la gente por tener hijos Vale Mira el trabajo Del trabajo feriado bancario Perfecto Lo pagamos Campaña sobre el emprendimiento Perfecto Perfecto Símbolos religiosos en la escuela Indulso Si la prohibición Rechazar la prohibición ¿Viste una magia? Vale Prohibir Prohibir Para rechazar la prohibición Esto es nada más que un poco Prohibido Nadie espera que la esta ley se evite perito al uso de la jurisprudencia Primeramente Como es caso por haber estudiado en los humanos De bestísima ansión Esta hora de la adición Es una receta por la tensión Para rechazar la prohibición En tal caso Vale Como acabamos con los guetos Vale Vamos a ver Vale Vamos a ver Sí Y a los mayores también le vamos a ayudar Es un coste elevado pero le vamos a dar las mejores funciones porque se lo merece Y vamos a ver Impuestos sobre la bolsa de plástico Claro que sí A ver Escándalo ministerial Vamos bien por todos lados por lo visto La pobreza estamos acabando El desempleo es la única parte A pesar de lo que hemos ayudado a los abuelos Seguimos teniendo unos gastos inferiores Estamos a punto de acabar con la deuda Para que vean Energías limpias ya las hemos subvencionado Vamos a ver Que nuevas leyes podemos poner En las guarderías también vamos a ayudar muchísimo Control de las rentas Regulamos el control digamos de las rentas para que no sean muy altas Se armada de las fuerzas armadas Se armada de las fuerzas armadas Perfecto Continuamos Gente salvada de las fuerzas armadas Como la desestada de un partido Perfecto Libertad de información Se han hecho llamamientos para una ley para aumentar la disponibilidad de la información contenida a la base de acoso de los ciudadanos sin su conocimiento Pero podemos poner ley de libertad Ley de libertad Ley de libertad Expiado o vigilado por corporaciones Gracias Pues mira Este es como la introducción al juego La verdad que me ha parecido muy interesante Podemos ver aquí los diferentes grupos sociales Como les afecta los ingresos medios y demás Estamos en un estado Pues hemos creado un estado bastante socialista Poco capitalista valga la redundancia Y nada De momento Pues quisiera dejarlo aquí Nos queda poco tiempo para el primer mandato Muchas gracias por acompañarnos en este vídeo Espero que os guste este simulador Y que también os resulte de interés Y poder aplicarlo también si queréis podéis jugar No me voy a liar mucho más Vamos a continuar el próximo vídeo Les deseo un buen día Una buena tarde Hasta luego